Tenemos un grupo bastante grande, 41 alumnos que deben menos del 30%, yo podría decir ya menos del 25% porque el año pasado arrancábamos con menos del 30%, año a año estamos monitoreando que ese número vaya minimizándose y además se han sumado alumnos que deben más del 30%, que deben el 30, el 40, el 50% y charlando por ahí con los coordinadores del proyecto, consideramos que está bueno incorporarlos pero con una modalidad diferente, el plan de trabajo con cada uno de estos grupos es diferente. Hoy en día hemos convocado a los alumnos que deben menos del 25% para poder hablar sobre los avances del proyecto, lo que fuimos resolviendo desde la comisión curricular y desde el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería, el año pasado estábamos con algunos conflictos sobre cómo interpretar resoluciones, planes de estudio y demás y hemos logrado encontrar una solución que es factible, que deja prosperar este proyecto que colabora en el avance de los alumnos, creemos que en particular la solución que básicamente es una tabla de equivalencias. ¿Y cuáles son las tareas que el equipo docente desarrolla para acompañar a los estudiantes en este proceso? Nosotros trabajamos desde la comisión curricular con los docentes que estamos en esa comisión, trabajamos desde el departamento de telecomunicaciones con los docentes involucrados en el departamento, cada uno de ellos hace desde el año pasado que ha asumido una posición de colaborar con el proyecto. ¿Esto qué significa? Los exámenes finales no se bajan en calidad y en intensidad, sino que son flexibles en cuanto a consultas los fines de semana, consultas vía Skype, rendir la materia por partes progresivamente y monitoreada por los docentes de la cátedra, siempre que sea pertinente a ese programa de asignatura. Han surgido muchísimas propuestas por parte de los docentes sobre cómo trabajar con los alumnos.